Hola, muy buenas tardes, donde el programa va a salir de noche, ha sido la luz, entonces hemos tenido que cambiar de cabina y tenemos hoy día un programa ecológico, con luz natural, por decirlo de alguna manera, hemos venido a un sitio, al segundo piso de la mula y estamos literalmente grabando con la reserva energética de nuestra guapa camarógrafa, y aquí estamos con Roberto Arán, especialista en niños y adolescentes, tiene además una maestría en psicoanálisis, está haciendo un doctorado en Argentina, Roberto, muy bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás Manuel? Hablábamos en el preámbulo de niños, afecto y padres, ¿qué tan importante es que un padre sepa distribuir bien su cuota, no solamente de compartir con sus hijos, sino, por decirlo metafóricamente, su cuota afectiva con los niños? Es tan importante como que si no les da ese cariño, si no está con ellos, si no comparte sus sentimientos, esos hijos van a tener, les va a faltar eso, y un niño que le falta el cariño de su padre, o de su madre, o de ambos, es un niño que va a tener una falla, una ausencia, porque el afecto es algo que se vive, que se tiene, que se siente, y que se disfruta, y que da placer, y que da alegría, y que te da un sentimiento de estar vinculado con alguien que te quiere, y al que tú también puedes querer, y aprendes a querer también. Ahora, ¿qué pasa con el padre que por amor a sus hijos, por compromiso, por ética, de acuerdo a su punto de vista, trabaja 10, 12, 15 horas diarias, y nunca puede jugar con sus hijos? ¿Qué pasa con ese niño? Habría que hacerle la pregunta a ese padre si él está consciente de lo que a su hijo le está faltando, y si está consciente, pensar, por ejemplo, quién le está dando eso que él no le está dando como padre, ¿no? Y si a lo mejor tiene hermanos, a lo mejor tiene tíos, a lo mejor tiene amigos, y puede ser que por ahí entonces la alimentación afectiva se esté dando. Pero muchas veces el niño está o muy solitario, o muy abandonado, sufre a veces en silencio, y muchas veces promueve una serie de reacciones que le van a traer problemas en el colegio, le van a traer problemas en casa, en general son reacciones que le van a impedir estar tranquilo, y tarde o temprano ese padre solito va a encontrar una respuesta con los problemas que el hijo le va a traer. Es decir que tarde o temprano el vacío aparecerá como un globo. Sí, yo creo que sí, esa es una buena forma de expresarlo y ese globo, el padre va a pensar que está ahí solo con su hijo, pero no, está con él también. Claro, claro. Lo cual nos iba a otra pregunta, Roberto. ¿Los problemas de los niños son 100% problemas de los papás? No, para nada. ¿No son reflejo de lo que pasa en casa? No, no, no. Tú sabes que en una época el psicoanálisis tenía algunas investigaciones y descubría pues que algunas madres podían crear muchos problemas con sus hijos, y eso es cierto. Pero a partir de ahí se empezó a generalizar, lo cual es falso. El autismo era considerado como un defecto del vínculo de la madre hacia el bebé desde el nacimiento que era tan fría, tan distante, que el bebé no se lograba comunicarse y salía así. Mira, muchas madres han sufrido por eso. En realidad los hijos traen sus propias cosas también. A veces los hijos traen sentimientos mayores de envidia, sentimientos de celos mucho más fuertes, o a veces es el segundo, el tercero, se ubica de una manera distinta frente a los hermanos, y desde ahí va a pedirle a los padres un cariño que no les va a llegar tan fácilmente porque él está pidiendo algo más, una atención exclusiva, está muy celoso, está muy envidioso, y eso ya tiene que ver con sus sentimientos. Ahora, si el padre se da cuenta de esto y logra enfocar a su hijo en el sufrimiento que está teniendo y logra tranquilizarlo y hacerle sentir que él tiene un vínculo igual, bueno con él. ¿Y cómo saber, por ejemplo, cuando un niño presenta miedos nocturnos, cuándo es más su problema y cuándo es más de los papás? Mira, el miedo nocturno empieza normalmente con la oscuridad en los niños desde los pequeños, dos años, tres años, porque en la oscuridad descubren que no pueden ver a esa madre o que no pueden ver a ese padre, sobre todo a esa madre. Y la sensación de ausencia externa es algo que los angustia, porque todavía no lo han incorporado. Pero un niño o una niña, una vez que sabe que sus padres lo quieren, lo llevan adentro, están con ellos y ese niño puede separarse, y ese niño puede dormir tranquilo, por ejemplo, de noche, ¿no? Y esas pesadillas que se manifiestan al dormir pueden tener un sentido que puede cambiar, si los padres se dan cuenta y si descubren qué es lo que les está afectando. Puede ser esa ausencia del vínculo que tienen con los padres, y muchos síntomas de estos cambian, desaparecen con algunos cambios de actitud de los padres. Los padres lo saben todo el tiempo. ¿Por qué? No todos los chicos que tienen problemas van al psicólogo. Muchas veces los mismos padres lo resuelven. Pero lo que nos estás diciendo, Roberto, entonces, es que los problemas de los chicos están necesariamente relacionados con los padres. Ah, definitivamente. Y esto repercute de qué manera en líneas generales en los colegios. Muchísimo. A veces hay padres muy distantes, a veces hay padres muy agresivos, el niño va a clases y adopta una postura semejante o da la contra al profesor y lo utiliza. Mira, tú a tu padre no lo puedes gritar, vas al colegio y gritas a tu profesor. Con tu padre te aguantas y guardas la fiesta en paz, pero llegas al colegio y el profesor te dice algo que no te gusta y ahí sí saltas y en eso aprendes que ahí puedes gritar, te da una sanción, pero en tu casa no puedes. Entonces, las conflictivas que a veces tienen los hijos con los padres la llevan al colegio, por ejemplo, y la transmiten en el vínculo que tienen con el profesor. Y entonces hay alumnos que se convierten realmente en un problema severo para ese profesor. Y si ese profesor solamente está pensando en mantener tranquila su clase y no entiende lo que está pasando individualmente con un alumno, se le va a ir encima con la disciplina y va a ser un caos. Bueno, ¿todos los problemas padres, hijos, familias son resolubles desde lo psicoterapéutico o también se puede implementar una mirada simplemente educativa? Mira, todo el tiempo la mirada educativa está resolviendo las cosas. Claro. Hasta que llegue un momento. Y lo que no se puede educativamente ya tiene que ser analizado a otro nivel. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque el principal aliado en solucionar los problemas entre padres e hijos es el amor de familia. Y cuando una mujer ama a su hijo entiende más rápido. Si a una mujer se le dice no camines desnuda delante de tu niño porque le puede hacer daño. Hay un mecanismo de amor que hace que esa mujer entienda rápidamente. Si no entiende es una trastornada y ya pasa terapia. ¿Estás de acuerdo? Claro. Justamente cuando se rompen ciertos límites, ciertos patrones naturales de comportamiento es donde viene aquello que lo educativo ya no funciona. Y entonces ahí genera una serie de problemáticas. Ahora, ¿y cómo interactuar desde el psicoanálisis con lo educativo? Bueno, olvídate. El psicoanálisis con lo educativo trabaja desde Ana Freud y ella tiene toda una visión de lo que es el psicoanálisis visto como parte de la educación. Y bueno, son parte de las cosas que uno enseña a veces en las maestrías. Pero que trabaja con los profesores haciéndoles tomar en cuenta, por ejemplo, que es importante que se den cuenta qué es lo que siente un alumno. No solo que estén pensando en el tema cognitivo. Claro. Primera parte de conversando. Hacemos una pausa y regresamos con Roberto Dán. Vamos con el segundo bloque. Está con nosotros Roberto Dán. Estamos en la Mula TV. Esta es una edición de emergencia. No hay luz. Así que hemos decidido usar luz natural. Y de repente hasta sale mejor. Roberto, anoche estaba yo estacionando rumbo al almacén. Me hizo una llamada. Contesté. Era de RPP, eran 10 y 40, 11 de la noche, para hacer una pregunta al aire. Y bueno, pues ya había contestado el teléfono y había abierto el celular. Contesté. Y la pregunta era lo siguiente. Al parecer la ministra de la mujer ha declarado que ella no tendría problema en que los niños en el Perú fueran adoptados por parejas y homosexuales. Y me pidieron opinión. Entonces yo contesté que era un problema complejo, que la cultura peruana no necesariamente estaba preparada para eso, que seguramente un comentario personal de la ministra, que piano piano, que no era inviable quizá, pero que eso tenía que ser analizado tranquilamente. ¿Cuál es tu opinión? Debieron llamarte a ti, Roberto. Si me hubieran llamado a mí, me hubieran puesto en el mismo problema que te han puesto a ti. Y es que, por ejemplo, puedo tener amistades, colegas, parejas homosexuales, que han hecho... ¿Como pacientes? No, no. En general, te voy a decir. Y que han adoptado. Ayer. ¿No? O que han procreado con intervención de una persona, con una de la pareja, por ejemplo. Miguel Bosé, por ejemplo. Podría ser. Ricky Martín. Bueno, ahora, ellos tienen todas las condiciones de amor, de educación y de formación para criar hijos. El único... no el único. Una de las cosas que yo me pregunto es si todos los seres humanos que nacemos tenemos derecho a pensar en quienes son nuestros padres. Y el padre es el que te procrea. Y desde ahí, el que te educa. Y hay una cosa que no se ha contemplado. Y es que, por ejemplo, con los padres adoptivos, siempre hay un interés de los hijos de llegar a conocer la historia de su padre biológico. Un ratito, paremos ahí. He escuchado en la propia escuela comentarios diversos, porque tuvo un profesor que sostenía que no había por qué abrir esa dimensión. Bueno, yo discrepo. ¿Cuál es tu opinión? Cuando un niño es adoptado, ¿tiene derecho a preguntar por sus padres? Yo creo que ahí está el asunto. ¿Quién tiene... La facultad de decirle sí o no. ...a lo que un ser humano, en su formación, en su desarrollo, quiere conocer? O sea, ¿cuál sería el criterio de decirle yo tengo el poder? Claro. Y a mí me parece que ahí hay algo de prepotencia y de negación de la realidad en un padre que adopta. Sean homosexuales, sean padres adoptivos, heterosexuales. Creo que no se entiende que para todo ser humano pensar de dónde viene, quiénes lo originaron, es no solamente pensar quiénes lo criaron, sino quiénes pusieron la semilla para que él nazca. Porque eso es algo que se interiore, se aprende. Uno tiene derecho a conocer su propia historia. Sí. Sin duda. Sí. Definitivamente. Sí. Y lo van a buscar independientemente de lo que los padres digan. Ahora, esto nos lleva a otro tema, ¿no? Los matrimonios que se ven en la necesidad de utilizar la tecnología moderna para tener un hijo. A veces compra un óvulo, a veces compra un espermatozoide, y hay variantes en todo esto. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con ese niño de 15 años después? ¿Tiene derecho a saber de quién es el óvulo que le dio vida a él por el espermatozoide? ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista de la psicoterapia? Mira, definitivamente te digo, a mí personalmente, nadie que nazca en este mundo me va a decir que yo no me he hecho responsable por un espermatozoide mío. En otras palabras, para mí la creación de un ser humano... No vale hasta de su último espermatozoide puesto. Claro, obvio. Porque eso va a conllevar la reproducción de alguien. Y si ese que se han reproducido no está... no va a dedicarle el amor que tú tienes, tú sabes que tú fuiste parte de... de que eso se originara. Y tú no puedes decir, a mí me pagaron por eso. ¿Dónde está eso? O digamos, lo puedes decir, pero quizás es una reflexión absolutamente insuficiente. Yo creo que sí. Como puede ser que hagas una donación pensada en función de quiénes son los que van a criar y tú puedas ver que esto que tú estás poniendo en esa otra persona va a colaborar a que ellos puedan criar después a ese hijo que tú estás ayudando a gestar. Yo no estoy de acuerdo moralmente y personal y afectivamente con que uno se dé desligue de eso. Pero ese es el bien. Ya. Ahora, estamos hablando, porque hacia ahí está yendo la conversación, de familias nuevas, nuevos modelos de familia. Y claro, no es lo mismo tener esta conversación en Perú que tenerla en Suecia, en Francia o en España misma, donde la legislación empieza a cambiar. Pero la pregunta sería, Roberto, ¿de qué manera puede estar afectando la psiquis de un niño estos cambios de modelo de familia? Es un tema que quizás incluso todavía no esté resuelto, que tenemos que ver. ¿Cuál es tu opinión? Yo me pregunto, estamos hablando de que la manera de afectar, de hecho va a afectar. O sea, sería irreal decir que los hijos de una pareja heterosexuales, que saben quiénes son sus padres y que se pelean con ellos, pero al final saben que vinieron de ellos, biológica y por crianza, y saben que son una unidad como familia. Pero los otros que no saben, y cuando lo saben, pueden sentir muchas cosas, como diciendo, mejor me hubiera criado mi padre, biológica y etc. No, además hay un derecho natural a la pertenencia. A la pertenencia. Pero eso es inconsciente, eso es genético, eso es energético. En los seres humanos sí. Claro. En las otras especies, no. En los seres humanos sí. No sabemos, ¿eh? No, yo te podría decir que tú puedes ver en la mayoría de las especies cómo se separan de los hijos cuando estos maduran para la reproducción, terminan abandonándolos, dejándolos para que salgan a hacer sus vidas. Claro, claro que sí. Pero ahí está justamente la pertenencia. Yo te dejo para que tú puedas crear lo tuyo. Exactamente. O sea, depende cómo lo mires. Ya, ahora, en este punto, familias, nuevos modelos de familias, niños que nacen con reproducción asistida, el debate que quiere abrir la ministra sobre si los niños pueden ser adoptados por parejas, vamos a llamarlas homoafectivas, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué rol juega aquí el terapeuta? Bueno, por ejemplo, ese niño en algún momento va a querer saber quién fue su madre si los dos fueron varones o quién fue su padre si los dos fueron mujeres. ¿Y qué le van a decir? La pregunta es, ¿estos padres quieren aceptar o no la idea de que un hijo pueda llegar a entender que su procreación fue porque hubo una intervención de un tercero? ¿Y a ese tercero lo va a buscar, le van a dar el derecho a que se vincule, que conozca, que entienda, que piense, que recree y que pueda descubrir su verdad o le van a negar eso? Ya, pero hay una pregunta todavía más inmediata. ¿Ese niño, en tu opinión, va a tener condiciones de crecer en un ambiente y con un desarrollo normal? Yo creo que puede tener un desarrollo afectivo, cariñoso de parte de estos padres homoparentales y pueden educarlos con inteligencia, con muchas cosas. Pero, por ejemplo, ¿no los van a educar con una concepción adecuada de lo valioso que puede ser la diferencia? No necesariamente, porque de repente los padres que tienen una opción homoparental tienen la sensibilidad suficiente como para poder educar a sus hijos de otra perspectiva. El debate es complejísimo. La pregunta es qué hacer y cómo llevarlo y cómo acompañar este proceso. Yo te puedo preguntar algo que es mucho más drástico. Te interrumpo antes. Podría ser un par de padres drogadictos, sin límites, homosexuales, perversos. Por supuesto que vale. Estamos exactamente en el escenario contrario. La pregunta es qué hacer. No, no, no. Yo voy a un escenario de personas que quieren educar bien y todo, homoparentales. ¿Qué pasa si ellos rechazan, consciente o inconscientemente, la diferencia de género? Y por eso están dentro de ese mismo vínculo homoparental. ¿Y eso generaría un problema de identificación en el niño? No, no solamente un problema de identificación. Si yo quiero educar a mi hijo homosexualmente, homoeróticamente, homoidentidad, tengo todos los derechos porque la ley me asiste a asumirlo como mi hijo. Bueno, ¿y cómo resolver esto? ¿Cómo abordarlo? O sea, ¿qué rol puede jugar ahí la convención del niño de UNICEF, etcétera? Porque más allá de estas vicisitudes de diálogo que estamos teniendo aquí, por ejemplo, en la Mula TV, tenemos que admitir que este hecho empieza a ser una realidad social. A lo mejor esta realidad social es la que está cambiando. A lo mejor todavía algunas ideas uno las puede sentir como ideas de un dinosaurio que ya está viviendo en un pasado. A lo mejor esto que tú dices hay que preparar, a lo mejor esto va a hacer que las cosas cambien y ese cambio tendrá que seguir un desarrollo. A lo mejor eso es lo que va a pasar, nada más. ¿Y cuál es el rol del terapeuta en esto? El rol del terapeuta es acompañar al descubrimiento de lo que es conflictivo para la persona y ayudarla a que pueda entender cómo es que ese conflicto se origine y le genera tanto malestar y que pueda haber entonces desde ahí la posibilidad de cambiar eso. Pero yo no podría decirte necesariamente que una pareja homoparentales pueda crear unos hijos que vayan a vivir necesariamente con un conflicto mayor que lo que pueda tener alguien que viene de una familia heterosexual. ¿Y cuyo padre lo viola, le pega, lo maltrata? No, no, no. Ahí definitivamente no hay punto de discusión. Esas personalidades siempre van a tener que ser asistidas en la ayuda y en la protección de sus hijos por los problemas que ellos tienen. Un dragadicto no. Estamos hablando de personas que tienen toda una buena voluntad, han sido educados, tienen los mismos sentimientos amorosos, ¿no? Pero tienen una elección sexual del mismo género que es diferente a la de una pareja heterosexual y van a crear hijos bajo esas características. Y esos hijos se van a juntar con los hijos de los heterosexuales. Entonces, eso va a traer un cambio también a nivel generacional. ¿Qué pasa si es que la orientación de unos padres homosexuales es de criar a sus hijos con esa identidad homosexual? Ese niño va a... puede, igual como un padre que quiere educar heterosexualmente, ese niño puede homosexualmente vincularse a sus compañeros, escolarmente hablando, con esas intenciones y con esas inclinaciones. Bueno, pero el escenario entonces no solamente es complejo, sino que puede ser aterrador. ¿Qué hacer? ¿Por qué un terror? Eso me gustaría a mí pensarlo. ¿Por qué? Porque una persona con una línea de educación conservadora, una familia tradicional, normal, 100% heterosexual, o sea, y que lleva a su hijo con gran esfuerzo y con gran ilusión a un buen colegio, y de repente surge un terapeuta, Roberto Adán, que sale en televisión y dice Cuidado, los niños de familias homosexuales pueden estar generando condiciones de interacción distintas a las tradicionalmente consideradas. Es un escenario que produce terror para los papás. ¿Pero porque lo dije yo o porque eso se va a dar? Digamos, porque lo dijiste también que en efecto eso se está dando. ¿Qué hacer? Tienes que estar en alerta con tus hijos de acuerdo a lo que tú quieres criar. La idea, la idea, mira, de que esto viene genéticamente que tú no intervienes en relación al entorno y que eso va a seguir una línea desde el nacimiento, esa idea no está aprobada tampoco. No está, digamos, certificada como una línea exacta. Por lo tanto, tú puedes decir que se ha ganado una batalla por la línea homosexual a favor pensando en que no, esa es su opción y por ahí están. Y están dejando de lado todo lo que significa las relaciones entre los padres y los hijos, los modelos de identificación, el que un hijo se pegue más a la madre porque el padre abandona un poco el hogar y que entonces esta madre se refugie en ese hijo y haga rechazar la identificación con el padre. Eso puede crear una condición a futuro de una identificación contraria a su propio género. Y a la identificación con el padre. Y eso sí es un problema desde la forma de criar a esos hijos. Así es. Y todo esto finalmente nos lleva a preguntarnos en el marco de la familia qué debemos entender por conyugalidad saludable y parentalidad saludable y cómo esa mezcla influye en la formación psíquica de los niños. Vamos a una pausa y regresamos con Roberto Adán aquí en Conversando. Bien, tercer bloque, programa Convertando, invitado Roberto Adán, psicoterapeuta con conocimientos ampliamente trabajados en materia de psicoanálisis. y aquí estamos conversando en la Mula TV. Roberto, hablar de bullying no es desconocer o no abrir también la dimensión de que el bullying puede existir entre gente mayor, entre adultos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el abuso existe y continúa y muchas veces los chicos que se vuelven abusivos en el colegio es porque los padres son prepotentes. Claro. Así es que continuaron con esa actitud y el hijo a veces aprende a dominar a otro como una manera de salirse y de escaparse del dominio del padre, de la agresión y todo. Sí, sí, claro. Pero existe el bullying adulto. Mira, existe algo diferente. Por ejemplo, los hombres siempre se fastidian, se bromean, etc. ¿Cuándo se convierte en bullying? Cuando uno quiere imponerse sobre la moral del otro, sobre los sentimientos y sobre el cuerpo del otro, abusando, aprovechándose, ganándole la moral, sacándole provecho a eso. Y eso existe en la infancia, en la adolescencia, en la universidad y posteriormente en el trabajo. Ahora, ¿cómo se daría un bullying en el trabajo? Mira, el bullying en el trabajo es, las personas más tranquilas al final son las que más reciben el trabajo de la oficina y todos empiezan a pasársela porque hay buena gente, no, por favor, a mí este favorcito, esto, lo otro, y empiezan a tomar actitudes de aprovechamiento. Claro. Ahora, ¿por qué focar solamente en bullying en los niños, en los colegios, o que están de moda y que están ciertos, además? ¿No viene eso también de un bullying adulto? ¿Frente a los niños? No, frente a la sociedad. ¿Tú sabes que cuando uno mira este problema en Estados Unidos y en eso te enteras de que se metieron a un colegio, o se metieron a una universidad a matar gente, tú dices, oye, aquí a ellos les está pasando algo con este tema del bullying, con el abuso, con la prepotencia, y no lo enfocan bien? Porque eso sería reconocer que están creando una imagen del hombre que debe ser el conquistador, el dominante, el poderoso, y por lo tanto el económicamente fuerte, y que ese es el modelo, y que si te llevas de encuentro a otros para producir, para crear y para ser poderoso, no importa. Hay modelos que son aprobados socialmente. Ese es un modelo diferente a lo que puede tener un modelo hindú de cómo establecer las relaciones entre las personas. Un modelo peruano, nosotros, por ejemplo, culturalmente, frente a otros países, nosotros no somos un modelo conquistador, por ejemplo. Tuvimos un grupo conquistador, los incas, pero hay otros países que se han aprovechado, han crecido, se han organizado, y nos han maltratado también, y se han aprovechado de problemas territoriales, llegas a Europa, te maltrata, hay una cantidad de actitudes de abuso en el mundo adulto también, que al final quedan a veces como tipo de carácter, tipo de personalidad. Yendo al lunes de niños, ¿cómo resolverlo desde la escuela? Primero, impedir cualquier expresión física de abuso, también hacer ver que el que no se defiende, el que no maneja también su agresión de una manera creativa, protectora, saludable, por decirlo. Saludable. Porque yo no, yo lo que veo es que en el fondo esa idea de terminar, de eliminar el juego, la burla, el abuso, o sea, la agresividad y desaparecerla, yo no creo que se pueda lograr. Yo creo que generalmente se prenden a hacer la matonería con aquellos que no saben defenderse, que tienen un problema de autoestima y que todo lo contrario, los padres a veces no han sabido educar con el respeto de sí. Darles la fortaleza para que no tengan una postura tan pasiva. Por ejemplo. Sí, claro. Entonces el tema es complejísimo y también esto es importante lo que tú estás diciendo porque se evita el bullying desde la educación en casa. Y eso no quiere decir hacer del niño un matoncito, sino hacer que un niño pueda discriminar entre lo que es estar a la altura de la expectativa y dejarse pisar el poncho. Exacto. Lo cual además es un tremendo esfuerzo para el niño. No solo no educarlo como un matoncito, tampoco educarlo como un pobrecito. Claro. Porque creo que uno se complementa con el otro. Claro, claro, claro que sí. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, tenemos que ir al final del programa. Como no hay luz, no podemos pasar el poema. Pero quiero decirles que a partir de hoy, cada 15 días, en este programa, vamos a pasar un poema de una persona que nunca ha escrito o publicado, mejor dicho, es un poema así donde se rinde homenaje al ser inédito perennemente. Y el primer poema es de Jorge Chávez, el ex presidente del BCR, un economista brillante, y que ha escrito unos poemas de amor fantásticos. Y que yo me he permitido tomar uno. Está muy lindo, muy bien diagramado, pero bueno, pues no me lo sé de memoria ni nada por el estilo, no tenemos luz. Entonces el poema queda postergado, sigue siendo inédito, Jorge Chávez, por una semana más. Mil disculpas, pero aquí estamos, Roberto. Gracias por tu presencia. Estás haciendo un doctorado en Argentina, ¿no? Sí. Un doctorado en psicología con mención en psicoanálisis de lo disruptivo. Y para que se entienda mejor sobre lo traumático. Sobre lo traumático. Ya, y dime una cosa, ¿cuántos pasajes, cuántos viajes te vienes a dar al año? Son 20 en total en dos años, 10 cada año. Es una inversión de tiempo. O sea, son unos 10 mil dólares en pasajes. Aproximadamente. Podría ser, sí. ¿Y qué tal la formación allá viene de toda América Latina? ¿Sabes qué es lo que sucede? En este país no hay una formación cualitativa en investigación. ¿Y allá? Tienes profesores que tienen años investigando cualitativamente. Bien, ¿y no podría ser online por Skype? Tienen que reunirse necesariamente. Digamos, un fin de semana tienes la educación presencial y durante todas las otras tres semanas tienes la educación por internet. Porque yo quiero hacer una formación de este tipo quizá el próximo año en Argentina. ¿Mucha chamba? Bastante, pero te voy a decir que Argentina, Buenos Aires es una ciudad muy hermosa y la gente es muy amable. ¿Y esto es los fines de semana? Es un... Sí, son los fines de semana, un fin de semana cada mes. Sábado y domingo. Viernes y sábado. El domingo te recuperas un poco y ya te estás subiendo en el avión. O te vas a comer parrilla. Ah, definitivamente la carne argentina tiene sus ventajas. Sí, sí. Bueno, esa sonrisita podría ser para otro tipo de programas. Tengo amigos que me dicen algo sobre la carne argentina. pero bueno, este es un programa de psicoterapia y no es un programa así... Gourmet. Así es, exactamente, muy bien. Bueno, gracias, hoy hemos estado sin luz y ojalá hayamos logrado transmitir aunque sea un poquito un programa un poquitito iluminado. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Rosy, por tu creatividad y tu simpatía y tu sonrisa que preside este programa. Gracias.